De tu casita, la mía Mucho lo que hay que andar, pero por una cosita cualquiera va Cualquiera va, cualquiera va De madrugada, cualquiera va Ella era media gordita, ella era media gamba Ella era media gordita, ella era media gamba Pero si paga el agua, cualquiera va Cualquiera va, cualquiera va De madrugada, cualquiera va De la cocina al bollo Es mucho lo que hay que andar, de la cocina al bollo Es mucho lo que hay que andar, pero por una chiquilla Cualquiera va, cualquiera va Cualquiera va, de madrugada, cualquiera va De la cocina al conujo Es mucho lo que hay que andar De la cocina al conujo Es mucho lo que hay que andar, pero por una cosita Cualquiera va, cualquiera va De madrugada, cualquiera va De madrugada Ella era media flaquita, ella era media gamba Ella era media gamba Pero si paga el agua, cualquiera va Cualquiera va, cualquiera va Cualquiera va, de madrugada Cualquiera va, de madrugada De la cocina al conujo Es mucho lo que hay que andar De la cocina al conujo Es mucho lo que hay que andar, pero por una chiquilla Cualquiera va, cualquiera va Cualquiera va, de madrugada Cualquiera va Cualquiera va